Estamos de vuelta con Shulk Darut y... ¡Hola! La Melo La Melo La Melo Y tenemos todas las medallas No tenemos una Tenemos la medalla del tipo emo Nos falta el tipo con pelo verde El pelo con pelo verde La mamona La mamona El guan que se quiere bacán El guan del desierto El fantasma El culiao que tiene un bigote El que tiene un bigote La niña que se rescata a Amphoros El viejo amargo El viejo amargo El viejo amargo Y la riga Y la riga Y la riga Y... Pero antes Pero antes un huevo pokemon Si, este logro para ver un huevo Darut, ¿Quieres llevar el huevo con Shulk? El profesor M te esta buscando y quiere pedirte otro favor mas ¿Puedes llevar mis huevos en tu mano? Si Me encantaria Tienes uno nomas No importa Tienes un huevo Oye, Adolf Hitler tenia un huevo, sabian eso? Dato rosa vendia ¿Adolf Hitler? Tenia solamente un testiculo Oye, hay mucha gente con un testiculo Dijimos que íbamos a hacer que el huevo naciera inmediatamente Por tanto con el boton de ayuda rápido Vamos de lado a lado de la ciudad Si, lo han dado a hacer Pero hagamos... Hacemos un... 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 Un montaje Ah si, un fast forward Fast forward Si el director hasta que... Hasta que nazca el huevo Hasta que nazca el huevo Si, lo han dado a... ¡Shut! Un... 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 Ourگ ¡Slow bro! ¡Slow bro! Déjeme anotar aquí en el link en la conexión de la licea Macargo Pero lo único que tenía es el nivel 5 Sí, hay que entrarlo Y... Slow bro Listo, que hemos puesto en el cuaderno de los de las conexiones pulmón El Macargo, déjame darle nombre, acuérdense ¿Quieres darle un mote a Macargo? Pero claro Yo le puse Hola Enfrurra Porque no acá es enfermera, entonces le puse Enfrurra Enfrurra Entonces bien, tengo un bici que se llama Hola Enfrurra El mío se llama ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Oye... Grande Blizzard Oye, ahora tenemos 3 Pokémon Tengo 3, 2 normales Después de que murió ya... Un equipo que sea... Recuerden que si es mujer tiene que ponerle nombre Mujer... Yo a Macargo le puse Mekarga 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 Macarga ¿Es bueno Macargo? Me puse enfermera Hola enfermer Hola enfermer Enfermer Enfermera Y le puse vinoscura ¿Qué hace que tiene Macargo? Yo estoy en la ruta 33 Esta es la ruta 33 ¿Se ven ustedes? Nueva ruta Nuevo Pokémon Oye... ¿Cuál te salió botón? ¿Qué es polución? Esa es... ¿La ruta 33 para abajo? La ruta 33 para abajo Espera, eso significa que... Es solo poison Ah... ¿Pociona? ¿Hizo todo? No sé No, ataca Pero hace poco No ataca nada Es una caga de ataque Es una caga de ataque Ya, nueva ruta No, ahí no Hombre A la derecha Nunca jugaste Pokémon Gold De ahí abajo ¿Y este tipo? Mucho tiene la... Ya Ya Tengo la educación en el trasero Sí o sé Mi primer Pokémon Tengo una bruja en el trasero ¡Uuuu! Tengo una bruja ¡Tengo que ponerle la bruja! ¡Tengo que ponerle la bruja! ¡Tengo que ponerle la bruja! Ponle Samstorm Tengo una bruja y así Samstorm ¡Sí! Samstorm Danilo envía a Samstorm Eh... ¡Vagon, vagon, vagon, vagon! ¡Vagon, vagon, vagon! ¡Chelder! ¿Vagon no? Chelder Eh... ¿Qué le hago? A ver... Este gallo parece que aquí tiene Harder nada más No sé Te lo voy a ocupar mi Pokémon Y... ¿Veamos qué Pokémon me toca a mí? ¡Piu, piu! ¡Piu! ¡Uuu! ¡Magneto! Uy, este es felu Porque tiene bomba sonica Y hace 30 años ¡Pero me carga! ¡Tiene la Ruth! ¡Tiene la Ruth! ¡Tiene la Ruth! Esto es muy malo Sí, tiene la Ruth Atrápenlo por favor Atrápenlo Y con la Samstorm Oye, tiene harto ataque este... Bupiter ¿Tiene o no, juguero? ¿Tiene el Pacto Reno? ¿Tiene el Pacto Reno? Pero va a tener... ¡Ooooh! Me paralizó! ¡Vad a la de la dero! ¿Y qué la dero? ¡Vad a tengo un Mega Cueno! ¡No! No, no se puede atacar en la que no es... Crap ¡Ooooh! ¡Dení su supersonico! Supersonic speed Yo voy a atropellar a Childer Childer Nada hacia atrás Abriendo y cerrando su concha Ay, concha Es sorprendentemente rápido ¿Cuánto crees que pesa un Childer? ¿Cuánto pesa un Childer? ¿En kilos o en...? ¿En kilos? ¿Ocho kilos? ¿Ocho kilos? Menos de un kilo Menos de un kilo Menos de un kilo ¿Cero coma cuánto? Ah, 0,4 Obvio Placaje, obvio que recinto un placaje 4 kilos ¿Oye que recinto un placaje? Sí Pero es metal Lo reciste Ah, muy bien Muy bien De hecho, miren como le hago ataques a este Pupiter Y no le hago nada Uy, botón, cuidado ¡Oh, se tenía bambosónica! ¡Sonic boom! Cámbete No, es que no puedo cambiarme ¿Por qué? Yo quiero ocupar a Daruth Yo quiero ocupar a Childer O sea, yo soy Daruth Quiero ocupar mi Sandstorm Agh, almost had it Agh, me molesta ese ruido Mete uno, no soy latero No soy latero No soy latero Nooo, no soy latero Bambasónica Agh, pero hace 20 Bambasónica, no hace 30 ¿Hace 20? Sorry Boom De verdad que Gile En Street Fighter ¿Sabían eso ustedes? ¿Sabían ustedes eso? De Gile 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 ¿Por qué hombre? Oh, bien pensado Ah Pero Güero está teniendo problemas Güero está con problemas ¡Ya! Bien, hubiera trape la mangueta Buena Muchos problemas con este Pupi Con Pupi Con este Papi Este Papi no quiere meterse a la bokegola Llamo Papi Papi, Papi Papi chulo Papi, Papi, Papi Ven a mí, ven a mí ¿Ustedes han visto un video de unos turcos, como griegos o turcos que cantan esa, bailan esa canción? Son como unos viejos del nada Ya Pero Güero tienen como 60 años Y ponen de fondo Papi chulo Y si pueden bailar ¿Me estáis guiando? Te juro Güero Sí, director, link en la descripción Sí, director Póngalo Póngalo al final del video Porque si no va a quedar la caga Ojalá me alcance Pero sí Es un video muy divertido Ah, Magneto no tiene sexo O ponle asexuado No, le voy a poner Trestículo 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 Oye ¿Me pueden explicar por qué Trestículo Me pueden explicar por qué no Llevo ya 10 pokebolas Y todavía no puedo atabar este Pupi No entiendo ¿Tiene 3 testículos o 3 culos? Trestículos Tendría 3 tis Tristes Tres culos Trigal No es Trigal No es Trigal Ya pues oye ¡Me aburrí! Ya Pugatón ¡Eh! Al fin Pupitar The Heart Shell Oye Pupitar es más opeque que la mierda Sí, pues bueno O sea y se transforma en Tyranitar 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 Oye, tengo 2 eléctrico Y tengo mi carga Soy un visionario Soy un visionario Entonces como Tyranitar Es un pokemon dinosaurio Así todopoderoso Le puse ¡GOJIRAAAA! ¡GOJIRAAAA! ¡GOJIRAAA! Está atentando al suerte Guadón ¿Por qué? Porque piensa que lo va a evolucionar Pero si va a evolucionar Ah, espera que el siguiente link Ya tenemos 4 pokemones Ustedes señor secretario Mejor me iba a anotar Tenemos 4 pokemones Nada mal Nada mal Vaya, vaya Magneton Guadón atrapó a Pupitar ¡GOJIRAAA! Y... Pucho ¡ÑAMÑAM! ¡ÑAMÑAMÑAM! ¡ÑAMÑAMÑAMÑAM! ¿Qué es un? ¡Eso! Se me fue Se me fue Un líquido Se lo traga Se me traben ¿Es un líquido? Vamos a echar el dedo ¡JUH! 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 ¡HOLLA RICH GIRL! ¡RICH GIRL! ¡JUH! ¡SDJ17! ¡GOJIRAAA! Oh... A mí me iba a salir un Jeed With You Tough ¿Te hubiera gustado? Más que ot Micro... ¡Uwón! Un magnetón Cacha un Wound Bros Es muy OP Juan, es muy OP, eres el tipo eléctrico Juan. Si, yo se. No te rías Juan. No, no me rías. No te rías. No te rías. Yo no tengo sentido la risa. Oh, que tierno. Hay un Pichu. El Pokémon que uno de los personajes que estuvo en Smash Melee y nunca más tuvo que nadie lo usaba. Nadie lo usaba, era como el... Pobre Pichu. Es que Pichu es el único que ha estado en... ¿Solamente en uno? Ah, no, mentira, Snake también. Cacha un Mew. Otro Mew más, habíamos visto dos. Oh, ¿qué puedo hacer? Mew tendrá poca vida, ¿o no? ¿Cómo hacerle dos bombasónicas? Tiene 100. ¿Y el 9? No, no, tiene 100 de... Ah, eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. ¿Bombasónica hará? Hazle dos bombasónicas. Yo creo que dos, Bruno. Sí, con dos bombasónicas esto. ¡Sale BOOM! ¡Bien! ¡Juan! ¿Quién pelea contra 10 Pokémon y los 10 tienen hipnosis o esta weá? ¡Boderío! Ya, Tresticulo igual tiene su subida de nivel, ya. Está en nivel 8, así que todo bien por Tresticulo. Es que Sonic Boom es muy OP en niveles bajos. Sí, por eso es bueno en principio. ¡Tonic Boom! ¡Bien de fuego! ¿Quién la necesitas? Tú la necesitas ahí. ¡Ale Blink! Elixir Máximo. Bueno, para Liga. Elixir Max. ¿Dónde encontraste ese ítem? ¿Acá, atrás? Sí, allá atrás. Allá atrás. ¿Quién de esta weona de acá? ¿Esta galla te habla? Está ahí. No, pero háblale. Háblale y voy a pelear con ella. Oye, tengo unos Black Glasses, pero no tengo ningún Dark. Está el teléfono. Sí, porque después cuando termina... Ah, no, ahí después lo interrumpí. Y después ya te da el teléfono. ¿En verdad? Sí. Oye, ehm... Tengo unos Sun Glasses que aumentan el tipo Dark. O sea, que si evoluciono a Daru... O sea, a Gojira... Uy, ten cuidado con ese Pokémon. Tendría ahí un muy poderoso Dark. Cacha el Pokémon. ¿Por qué no me salió esto, weón? Mira, Kuchu. Tu Pokémon favorito. Warzone. ¡Noooo! ¡Murió Gojira! Te dije que tuvieras cuidado con... Si son estas... FUNKRIT, weón! FUNKRIT! Te dije que tuvieras cuidado con... Y perdemos. Vamos a... Gojira... Ñamñam... Y TREES TÍCULOS. ¡PUCHOOOOOO! Llevo dos muertes ya. Ah, deberíamos tener un conteo. Sí. Pucho lleva dos... Llevo dos muertes, weón. Guatón lleva una. Yo llevo una, pero uno que no atrapé también. No, pero eso chavo. Mala suerte con eso. Porque también yo llevo una. Porque Pucho tampoco lo atrapó, weón. Usted también lleva ahí una muerte. Pucho, herí en la carga. No, una muerte pero una que no atrapé. Que me doy a escapar porque me iba a matar. Herís la carga, este... Va a tener que dejar a TREES TÍCULOS. Me caía también. Puta colchita. Acabes de decir no, weón. No quería tener todo el x con este chato. No, pero TREES TÍCULOS. Está siendo demasiado prometedor. ZOMIC BOOM, ahí ha sido. Concha que me acaba de agarrar unos sanglaces que aumentan el tipo Dark. Cosa que se evolucía. Igual. Igual. Puta colchita. O man, ya era Sandstorm. Y era la Ruth. Nunca pude ocupar la Ruth Sandstorm. No se puede con estos compañeros de equipo. No logro tener en mí un Pokémon. Pero tengo que esperar a que me carga tenga algún ataque decente. Te dije que te hubieras cuidado con Scizor. Weón, me hizo un golpe crítico. Te dijo que te hubieras cuidado con Scizor. Y ojo que Kucho es el... Supuestamente el competitivo. El que más debería saber de este juego. Golpe crítico, weón. Si, soy culiado. Estáis dejando en... Emplasmando en que eres el peor para Pokémon. Porque perdiste en Pokémon Stadium. Y ahora eres el que más... El que más ha tenido... Pérdidas en este... Fuita ñam ñam, weón. Ya no voy a poder hacer el... Por suerte... A nuestros cuartos jugadores les conviene eso, yo creo. Ya no voy a poder hacer el... Entonces ya, dado que no puedo ocupar a Ojira voy a entrenar a... Hola, enfermera. Polución es el peor ataque de la historia de la tierra. No es tan malo, weón. No es tan malo, weón. Mira el lado positivo. Es pésimo. Ese es el lado positivo. Claro. Me voy a entrar... Ve... Aaaa, le voy a tirar demasiado a... ¡Sigo el puder! No sé lo que hace. Probablemente... Aumente a tipo metal. Oye Yabo, despiértate. Gracias. Ah, yo? ¡Ey! Te está diciendo a... Ese gallo después te estafa. Ese gordito ahí abajo. ¡Bien! Me carga prendió Asquaz. Asquaz. Y sería bueno... Eso es un buen ataque. Contra tus... Contra los que tenías debilidad, que eran los plantas, ¿no? Sí. De hecho, ahora yo no tengo que saber... Oye, último Pokémon en la cueva. ¿Ya estamos? ¡Uuuum! ¡Clar! ¡Qué buen Pokémon! Yo estoy medio perdido, bueno. ¿Qué cosa va? ¿Eh? ¿Qué cosa va? ¿Qué cosa va? ¿Qué cosa va? El Pokémon de Pucho. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero es como... ¿Qué cosa ha? O... Yo también llegué ahí hace poco. ¿Pero eso no es una ruta nueva, co? No. No. O sea que yo sepa, eh. Pero es que hago, me tengo que ir para el lado... No, tenéis que seguir bajando. No, tenéis que seguir bajando. Tenéis que seguir bajando. Seguir bajando... ¡Nunca jugaste con el Pokémon Gold! ¿Por qué no paramos aquí y terminamos el capítulo de ti y dejamos... En el próximo capítulo de tercero. 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 ¡Chau! Puerta de la Cueva. Puerta de la Cueva. Mientras vamos a entrenar a nuestros Pokémones, aquí van de ayer... Entrenadores. Y vamos a dejar a los Pokémones que mucho nos hizo perder. Yo quiero liberiar un poco a qué cosa. ¡Nos vemos! ¡Chau! ¿Qué cosa? No, yo quiero liberiar un poco a qué cosa. ¿Qué cosa? Que quiero liberiar un poco a qué cosa. ¿Qué cosa? ¿A qué cosa? ¿A qué cosa? ¿Qué cosa?